Se puede ser buenista como lo ha sido Pedro Sánchez, como lo era. ¿Os acordáis del primer movimiento que tuvo? Ay, el Open Arms aquel, Valencia tal, con Ada Colau, el apoyo que recibimos a los inmigrantes. Ya, ya, le recibimos y qué. Vamos a ver, que tenemos, vamos para 5 millones de parados. Está cerrando toda la hostelería, los negocios, los autónomos. Por ejemplo, la gente española, ya antes teníamos 3 millones de personas en paro. O sea, 3 millones, tu hijo, mi hijo, cualquier persona que no encontraba trabajo. O sea, tenemos 3 millones de españoles, de gente de España, es que parecemos tontos. La gente no entiende, le explicas. Más claro no puedo ser. 3 millones de españoles que vamos para 5 con lo del COVID sin empleo. O sea, a mí que me responde a toda esta gente buenista, ¿para qué dejas entrar a miles de inmigrantes, como ha pasado en Canarias, en Arguineguín? Me decía a mí el otro día uno en el comentario que, uy, que racista eres. Vamos a ver, racista no. Pues es que tengo un muy super vídeo aquí explicando toda la política de migración del Mediterráneo. Que lo que tiene que hacer la gente de esta... Bueno, yo ponía... No pones policías en las fronteras para que no entren gente ilegalmente a tu territorio. No pone Pablo Iglesias, guardia civiles, a la puerta del chalet para que no le entre gente al chalet. No tienes tú una puerta blindada o sin blindar, con una cerradura, con llave, para que no te entren a tu casa. Es que esta es la política buenista. Si lo hacemos con el dinero del otro, claro. Bueno, tenéis el vídeo aquí entero, completo, lo veis. Lo que opino yo de la inmigración. Que no es que yo sea mal ser humano, que esté en contra de la gente y tal. No. A ver, yo es que soy lógico, coherente. Bueno, ayer abrieron el Marlaska este que tenemos de ministro de Interior. El campamento este ilegal que tenían allí en el muelle de Arguineguín, en Canarias. Y 200 inmigrantes ilegales, campando a sus anchas, no serían a dónde ir los pobres. Vamos a ver. Es que, claro, ¿a dónde van a ir? Es que, que me lo explique alguien. ¿Qué va a hacer el gobierno con...? A ver, si el gobierno ha sido incapaz de encontrar 3 millones de puestos de trabajo a los 3 millones de españoles en paro, y no puede dar a los 3 millones, bueno, son 10, las familias que están en España en paro, en situación de pobreza. O sea, tenemos 10 millones de españoles, o teníamos, porque ahora aumentará con esto del COVID, en pobreza. Y no hemos podido erradicar esto. Porque no lo podemos erradicar. Porque si hay 3 millones de personas trabajando, ¿qué me van a subir a mí? ¿Voy a pagar autónomos 600 euros en vez de 300? Y le dices al empresario, no, vas a pagar 800 euros de autónomos de las cuotas de la seguridad social por cada empleado que tengas, y entonces dirá, pues mira, yo me cierro la empresa y mando a los empleados a la calle, y yo no puedo pagarte 300 ni 600 euros de autónomos, porque estoy pagando, vamos, no gano para el puesto de trabajo este. Hay que tener en cuenta que la gente que estamos trabajando, tenemos que mantener. La gente de toda esta bonita, yo no sé si toda la gente de progre de izquierdas son putos vagos que no trabaja ninguno, o no tienen ni idea de lo que dicen. A ver, sí, es muy bueno ser, oye, que hay que ser, hay que acogerles, hay que darles mantas, hay que darles comida. Vamos a ver, que tenemos 3 millones de españoles en el paro, 3 millones y 10 familias, 10 millones de familias, rondando la... bueno, 10 millones de españoles, familias españolas rondando, rozando la pobreza, típica, la tuya, la mía, la gente normal, la gente progre de izquierdas. Bueno, hay dos, me imagino que hay gente progre de izquierdas de dos tipos. Los perroflautas que están pidiendo en la esquina y ocupando casas, que a estos les da igual, que haya pobreza o que no, que a estos, ¿qué más les da? Pues no contribuyen a la sociedad, no pagan impuestos. Como no pagan impuestos, claro, si al mendigo de la calle le exigieran 300 euros de autónomos, el gobierno dice, no, no, tú al fin de mes me pagas a mí 300 euros. ¿Por qué? Porque tengo que dar de comer a estos inmigrantes ilegales. Entonces diría, ah, coño, coño, espera, igual no estoy a favor de la inmigración ilegal. Porque claro, ahora dicen, ay, es que las personas no son ilegales ya. Pero cuando te saltas de una frontera, haces algo ilegal. Bueno, pues ahora tienes de 200 señores de color negro que han venido en pateras y... deambulando por las calles, ¿dónde van a ir? Bueno, y gracias a Dios que en Canarias se hacen buena temperatura. Si fueran aquí el león, pues se morían de frío en una helada. Que los cetis, o sea, para esta gente que viene ilegal, o sea, tú sé español ilegal y no tienes nada. Pero tú eres inmigrante magareví, o sea, fíjate lo racistas que somos, y hemos construido unos edificios, o sea, hemos construido edificios tipo albergues para alojar a gente que viene ilegal. O sea, somos malísimamente. Claro, en algunos sitios, en lesbos, en tiendas de campaña, ay, pobre, qué drama la situación. Pero es que, ¿dónde vamos a meter a esa gente? A uno, cualquiera, progre de izquierdas, el más tonto. Que se tuviera que pagar su piso, porque claro, si a ti te dice el gobierno un piso gratis, pues todavía entiendo que comprendas esto. Pero imagínate que tú eres pobre, eres de izquierdas, tienes que pagarte un piso, tienes autónomo, tienes un bar, tienes un comercio, una tienda, y tienes que pagar tu seguridad social. Si trabajas legalmente. Si estás pidiendo en la esquina con un perro y tocando la flauta, pues no. Pero tú pagas impuestos. Y claro, tú pagas tu piso. ¿Qué pasa? Que tú, por ser español, tienes que comprarte tu casa y pagar unos impuestos. Porque tú encima tienes, compras un piso, te caes 35 años, pagas unos impuestos, el ayuntamiento te exige agua, luz, IBI, impuestos municipales por todos los lados, para pagar toda esta maquinaria que tenemos. ¿Y qué te parecería que a un inmigrante legal le dicen alojamiento gratis? Y dirías, coño, yo estoy pagando mi casa, mis impuestos, me viene el recibo, la contribución. Tú estás pagando todo y este señor, porque viene de África, no paga nada. O sea, yo por ser español, yo tengo que pagar impuestos. Yo por ser español, tengo que pagar autónomos. Yo por ser... Claro, si yo no pagase autónomos, igual no tenía atención médica. Que no la tengo, aunque la pago porque está la sanidad en Castilla y León una mierda, ¿no? Bueno, me imagino que tal y como está en el resto de España, porque éramos la mejor sanidad de Europa y mira cómo se ha visto con el coronavirus que nanay, o sea, que nos engañaban. Bueno, pues tenemos a miles de inmigrantes ilegales hacinados en campamentos porque ya no hay edificios para acogerles porque los edificios están llenos. Hemos construido edificios para alojar, albergar, hospedar a gente ilegal que se ha saltado una frontera. ¿Qué tendrían que haber hecho con...? Es que, ¿qué tendrían que hacer...? Pues dos cosas. Coger un avión y mandarles de vuelta a su país, pero claro, su país no les quiere. Entonces, la solución que proponen los fachas, los malos, los de derechas, es poner una patrullera vigilando las aguas para que no vengan ilegales, para que nadie se salte de la frontera. Entonces, por eso eres malo. Claro, es mejor ser progre, decir, no, no, tú entra, tú, ronda, pasea por la ciudad y dos... ¿qué harían en tu ciudad con dos mil gente pobres, dos mil personas que no tienen trabajo ni donde dormir en la calle ahí? Encima, en Canarias. Yo tengo un montón de amigos en Canarias, gente joven, desde los 28 años de edad, yo me acuerdo de estar en Canarias con un amigo, y no tenían trabajo. O sea, chavales, canarios, que sí, que igual en la temporada alta les contrataban en hostelería, pero ahora no hay turismo. O sea, Canarias depende del turismo y del sector hostelero, que está todo cerrado con el COVID, todo esto, ¿no? Y ahora, pues, como ya están todos los canarios en paro y no tienen que comer, todavía les traemos 5.000 inmigrantes, 4.000, 2.200, o los que sean miles, en pateras, y encima querrán que la gente pobre que está en paro les dé a estados inmigrantes un puesto de trabajo. O una limosna para mantenerlos, no sé. En fin, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.